Los Rangelos Y la cumbia está sonando Y mi barrio está bailando El sonidero ya tocando Y mi gente ya gozando Los tambores ya sonando Los Rangelos ya están tocando Vaya para todos los sonideros Ahí no va Los Rangelos ya están tocando Los Rangelos Vaya René Rangel Ahí no va Ahí no va Vaya bailando y gozando Y la cumbia está sonando Y mi barrio está bailando El sonidero ya tocando Y mi gente ya gozando Los tambores ya sonando Los Rangelos ya están tocando 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 Rangelos ya están tocando Los Rangelos ya están tocando